A ver, es muy común, un padre solo puede testar a favor del hijo que prefiera, o porque es más débil, hasta el 20% de su patrimonio. ¿Cuándo puede ser que alguien done el 80% de un bien y no afecte la legítima de los demás hijos? Si el tipo tiene 10 casas y en una le dona el 80 a uno solo, no alcanza a cubrir el 20% del total del patrimonio, ¿me expliqué? Es decir, que muchas veces pasa. Ahora, si hay una sola casa y el tipo donó el 80, eso no se puede, no se puede aplicar y se aplica lo que se llama la figura de la colación. Nosotros se presentan en la asociación y dicen, esto no es viable porque está violando la legítima. Todo respeto por la familia, claramente se está montando ahí en una situación que se están peleando por los bienes antes que el difunto se basa. Pero quizás el padre es el que decide dejárselo al hijo que más colaboró. Sí, claramente, es lo que dijimos antes de corte. Pero están preguntando, le llaman a la respuesta. ¿Por qué es el que lo tiene? ¿Está bien lo que está haciendo mi papá? No pego una, no pego una, no pego una. No, querida, la verdad que estamos... Nada. A ver qué preguntaron en la casa. Quiero saber cómo es la división de bienes en el divorcio, porque en mi caso yo trabajo y mi señora no. También te quería preguntar qué se necesita para los trámites de divorcio. Porque tenemos un amigo en común que es abogado y si puede, como para las dos partes, iniciarnos los trámites. Muy buena pregunta. A ver, vamos con la segunda. Si un solo abogado puede ser abogado de la otra parte, no se puede. Está prohibido por la ley. No se puede ser abogado de las dos partes, evidentemente. Cada uno tiene que tener dos abogados. Lo que sí pasa en la práctica es que uno de los abogados, si están todos de acuerdo, va y consigue. Porque yo en esto tengo una idea. Yo creo que hay que reformar la ley y uno si se quiere divorciar tiene que ir al registro civil. De la misma manera que se casó, va al registro civil y se divorcia. Por favor. Después el tema de los bienes se resolverá de otra manera. Pero el tema de eso es una solución que tiene que tener el código. ¿Y cómo es lo de los bienes? Tema de los bienes. Ya me sacaste porque eso no te gustó. Vamos a... Si no te gusta a vos... No, es televisión esto. Sí. Ah, perdón. La división de los bienes. La culpa de que uno trabaje o que uno sea culpable en el divorcio, o vas a poner que el tipo tiene tres mujeres, es el turco de la corte, no afecta para nada la división de bienes. Los bienes es siempre la mitad para cada uno y la culpa no importa. Lo único que un cónyuge culpable tiene que hacer es pagarle alimentos de por vida al cónyuge inocente. Sospecho que acá se mandaron una caga, una macana, presumo. Ahí perdió. ¿Qué pasa si le pagamos en mano alimentos por un valor más alto al acordado y ahora lo reclama como impago? Esto no tiene comprobante. No hay papeles. No tiene comprobante. Puede haber testigos en esto, puede haber algún tipo de prueba indiciaria. Por ejemplo, la mujer que recibe, le pagaron en mano una suma extra, pero alguien la vio, alguien vio que esto ocurría, o alguien recibió un dinero de eso adelante de la persona. Igual Mauricio recomienda, ¿te doy tanto? Siempre el recibo o depositar en el banco. Pero claro, ojo que muchas veces hay mucho vivillo, gente de mucho dinero, que paga en mano porque no quiere quedar atado a lo que efectivamente está pagando. Y el día que se porta mal, le saca, ojo que... No quiere bancarizarse. Exacto. La mujer y le saca la plata a la mujer. Y mucho hombre también que deposita en esas cuentas, como usted dice, para que paguen el colegio y después no pagan el colegio y reclama el colegio la deuda. Sí, bueno, eso es una de las cosas que yo siempre recomiendo a las mujeres que hagan. ¿Por qué? Porque los hombres básicamente se hacen los pillos con la cuota alimentaria. Entonces, es verdad que hay mucha mujer que hace esto, pero es poca en proporción a la cantidad de hombres que con la plata siguen dominando a esa mujer que sigue cuidando a los chicos. Totalmente de acuerdo. La mujer es víctima, la plata que le dan a la mujer siempre es menos que la que le daban cuando estaban casados, simplemente porque aparece una nueva pareja que se lleva otro pedazo. Esto, como yo siempre digo, la casa era de dos, ahora resulta que los dos tienen pareja con una sola casa y quieren sacar cuatro. Es imposible. Muy bien explicadito, clarito. Bueno, caballo iba a dar una charla y se le vino el mundo abajo.